El Manchester City le gana el Chelsea en la jornada 1 de la Premier League marcador 2 a 0, bastante engañoso porque este partido tuvo bastantes cosas, duelo de calvos que ahora vamos a comentar porque hay mucho de hablar de este partido y no fue tan malo del Chelsea como para irse 2 a 0 abajo, vamos a verlo. Volvió el Chelsea a la Premier League y volvió a perder, todo sigue normal y es que fue un partido en el que compitió contra el Manchester City sin Rodri, cosa muy importante para el equipo de Guardiola que creo que no jugó tan bien como para irse 2 a 0 ni el City tan mal, pero así es este partido y así es este deporte en general que no es de merecimiento diciendo que le pregunten a Haaland que tocó dos pelotas, una la mandó adentro y otra casi, pero del Chelsea hay que hablar que hay mucho chisme fuera del once que fue el siguiente, Robert Sánchez en portería, defensa para Colwell y Fofan en los centrales de Aterles, Malagusto y Cucurella, doble pilote, Labia, Caicedo que no me gustó para nada, Enzo de media punta que tampoco me gustó, en Kunku y Palmer en bandas que tocaron pocos balones y arriba Jackson que bueno es Jackson. Del otro lado Ederson en portería, Robben Díaz, Akán, Givardi, el de central, Escobas y Chirrico Lewis que hizo un muy buen partido de doble 5 los dos reemplazando a Rodri, Kevin De Bruyne y Bernardo Silva como interiores pero que iban de media punta, de delantero centro se cambiaron un montón de veces de posición y Doku en sabio en bandas que se cambiaron durante el partido. Porque hay que decir que el Chelsea intentó pelear la posesión en el Manchester City, no lo consiguió mucho y atacó mucho por Doku contra Cucurella y aquí Cucurella respondió muy bien. A diferencia de cuando le pusieron a Sabiño porque Guardiola se dio cuenta que Doku no se iba ni una vez de Cucurella, le puso al brasileño que está jugando bastante bien con el Manchester City y Cucurella no pudo con él fuera del área y dentro del área no pudo con Haddad. Cucu Cucurella se comió solo una paella porque a los demás no pudo. No hay que reclamarle tanto, viene de un verano super largo entonces bueno tampoco hizo pretemporada entonces no es tan malo lo de Cucurella. Lo que sí puede ser malo es lo del centro del campo, Lavia y Caicedo, Enzo Fernández no saben ni qué quieren hacer. Enzo creo que hizo un partido decente sobre todo cuando bajó el doble pivote Caicedo y Lavia, Lavia se salva su segunda parte hasta que lo sacan y Caicedo en general es un partido muy flojo. Y muchas veces era balón a Nkunku o a Palmer para que toquen algo de pelota y puedan generar alguna jugada porque ni Caicedo ni Lavia podían sacar bien la pelota. Es otra de las tareas de Maresca de acomodar ese doble pivote porque si solo quiere tener a dos jugadores tomando en cuenta que en la plantilla hay como 67, pues ahí tiene un problema y lo de Enzo no es casualidad que tanto en el Benfica como en el Chelsea ya con Pochettino y ahora con Maresca lo pongan también muchas veces de media punta y ahí tuvo dos ocasiones claras que con un control mejor pudieron acabar en gol y eso fue una constante en el Chelsea. Es la primera clave para entender que para mí el resultado es muy engañoso porque el Chelsea tuvo varias ocasiones. Los dos controles malos de Enzo que te digo, una buena de Palmer en Nkunku que Nkunku no sé qué quiere hacer, intenta recortarse, tira buscando un penal que no había, dos claras de Nikola Jackson, otra vez. Y otra que no la provocó él pero fue un tiro a Ederson que dio un rebote espantoso y Jackson la metió pero estaba en fuera de juego. Es decir, el Chelsea sin jugar espectacular compitiendo bien contra el Manchester City tuvo sus ocasiones pero no fue efectivo y el Manchester City sí. No tanto porque Halen haya tocado dos pelotas y que mandó una sino sobre todo para centrarnos en Jeremy Doku. Cuando lo pusieron en derecha contra Kukureya no pudo, cuando lo pusieron en izquierda contra Fofana y Malogusto ahí hizo lo que quiso. En el primer regate porque Nkunku es como el meme ese del caballo que está bien dibujado desde el principio pero como va avanzando el dibujo se hace más culero. Bueno, ese es Jeremy Doku regateando. El primer regate de Doku siempre es buenísimo, el segundo es más o menos, el tercero ya es malo y la decisión es aún peor. Solo una vez en este partido decidió bien y fue la jugada del gol. Al minuto 18 encara muy bien a Fofana, no sé qué intenta hacer el del Chelsea, mete un paso hacia adentro muy bueno. Bernardo la toca para mí con toda la intención para Haaland, ahí ni Colwell ni Kukureya pueden hacer algo para detener al noruego y remata un buen gol. Es la única buena decisión que tomó Doku en el partido y fue un gol. Todas las demás fueron malas y acabaron espantoso y el City también pudo haber marcado un golito más. Primer gol de Haaland en la Premier League y es que el tipo solo mete goles entonces claramente no tiene que jugar. Ahora ya sin Julián Álvarez, pues a ver quién le quita minutos el ring Haaland salvo las lesiones. Son 91 goles en Inglaterra desde que llegó. El segundo que lleva más desde ese entonces es Mohamed Salah con 38. Ese es un dato de Casa Deportes y un dato de opta que me gustó mucho es que Bernardo Silva con esta asistencia ya son 43, superando a Raheem Sterling y siendo el cuarto máximo asistente del Manchester City en Premier League. Solo por detrás de Kevin De Bruyne, David Silva y Sergio Elkun Agüero. Al que va a pasar muy pronto porque Elkun se quedó con 47 y Bernardo Silva solo necesita 4 para convertirse en el tercer máximo asistente. Ya a David Silva le queda lejísimos con 93 y Kevin De Bruyne y hablemos con 111 más las que sume de aquí hasta que se vaya. La jugada del City es muy buena en el gol pero la defensa del Chelsea otra vez muy mal. A partir de aquí el Chelsea empieza a estar un poco perdido, el Manchester City tampoco estaba haciendo un gran partido, estaba muy bien sin pelota pero con la pelota estaba bastante lento. Y un poco los problemas del siempre del Chelsea, nadie podía llevar el balón de su cancha a la cancha del contrario con fluidez, siempre era algo muy trabado. En Kunku, en Palmer, en bandas, dos tipos que tienen que estar por dentro, dos tipos que tienen que estar en contacto con la pelota no la tocaban y un tipo que te puede llevar la pelota de tu campo a campo al contrario como Enzo Fernández estaba de media punta y los dos del doble pivote no estaban haciendo nada. Aún así tienen ocasiones, la que les decía antes de Nico Jackson que era la más clara pero estaban fuera de juego y se acaban yendo al descanso 1-0 con la sensación de que el City no estaba haciendo un gran partido sin Rodri pero lo estaba haciendo bien a secas. Y el Chelsea haciéndolo muy bien en ciertos momentos a pesar de que ciertos jugadores estaban perdidos pues tenía cierto mérito. En la segunda parte creo que mejor incluso, ya te digo que del 55 al 75 me parece un dominio del Chelsea sobre el City. Raras veces vemos al equipo de Guardiola encerrado en su campo en 4-4-2 sin orar la pelota y durante varios minutos el Chelsea de Maresca lo logró pero de nada te sirve eso, de nada te sirve acumular posesión y pelotas a lo pendejo si no generas nada de peligro en el área. Lo generaron, sobre todo una de Nico Jackson que le quedó una medio chilena rara pero la mandó a las manos de Ederson Moraes con toda la portería a un metro. Te digo que el Chelsea compitió muy bien en cuanto a posesión de pelota y en cuanto a ocasiones. Es apenas un 48-52 la posesión del partido y en expected goals el Chelsea se va con 1.2 y el City solo con 0.8 pero el marcador es 2-0 para el City. Ya encima el Chelsea mete cambios que creo que lo hacen bastante bien. Diz Burijola entra por Romeo Lavia que creo que lo hizo bien en la segunda parte. Eso hace que Enzo baje el doble 5. Padmen intenta un poco por adentro que tampoco mola hace mucho. Mark Yu entra por Nico Jackson por fin. En Cuncus sale y entra Pedro Neto para que se ponga en banda izquierda que este con las lesiones que tiene. Es un problema pero si está sano tiene que ser titular siempre en el Chelsea. Aquí mejoran pero la más clara es del City un gol anulado a Rico Lewis por una falta de Haaland sobre Colwell. De nuevo Cucureya no puede con el Ring Haaland en el área. Y esta jugada es elaborada por un Kevin De Bruyne que creo que no tuvo un gran partido pero en la que tuvo es casi otro gol. Y otro gran partido es Rico Lewis siendo un lateral centrocampista. Este jugador es buenísimo. Si se llamara Rico Lugi pedirían el Golden Boy. Aquí también hay un poco de polémica porque hay esta mano de Kovacic en el área contraria. Pedirían el Golden Boy. Y luego llega la polémica con una mano de Kovacic o bueno un codo de Mateo Kovacic. ¿Y aquí qué hizo la Premier? ¿Acaso durante el partido mostró una gráfica que te decía por qué no pitaron ese penalti? ¿El árbitro le dijo al estadio y a todos los aficionados por qué lo pitó? No señora. La Premier lo puso en Twitter. Esta nueva cuenta Premier League Match Center te explica todas las decisiones arbitrales. Es una cuenta oficial de la Premier League. Tiene los comentarios desactivados. Buena decisión. Y te explica las ocasiones que tiene el VAR en la Premier League en cada partido. Para los de América y Boca les traduzco. El VAR chequea un posible penalti por el mano de Kovacic. Y se confirma que el referee no pita penalti diciendo que viene de muy cerca. Esta temporada tanto la Premier y otras ligas van a cambiar mucho las normas de las manos. Y aquí honestamente se me escapa. Porque ok, entiendo que puedas no pitarlo. Porque hay una nueva regla que te diga que si viene de muy cerca no lo pitas. Pero estoy seguro que en menos de cuatro jornadas vemos un penalti así que lo van a pitar. Si instauras normas asegúrate que ni una se te escape como este tipo de jugadas. Algunos dirán no, es que al City le perdonan todo. Bueno, ya la esquizofrenia de teorías de cada uno se las dejo a ustedes. Que por cierto los 115 cargos del Manchester City se empiezan a investigar. A partir de septiembre empiezan las audiencias. Entonces yo creo que los van a descender a mis compadres. Y hoy se enfrentaban de hecho el equipo de los 115 cargos contra los 115 jugadores. Y bueno, ganaron los 115 cargos. Regresando al partido parece que el Chelsea se podía meter. Tenía varias ocasiones pero ¿qué pasa? Llega un gol del Manchester City y no de cualquiera sino de Kovacic. Un ex-Chelsea. Es una jugada en la que literalmente todo sale mal. Durante todo el partido Mareske insistió como siempre en su filosofía de salir jugando con el portero y los centrales. Cosa que respeto pero contra el Manchester City que presiona mejor que el 99% de los equipos. Tienes que buscar alternativas a salir jugando. Robert Sánchez se le deja a Fofana. Fofana da un pase sin mirar. Un pase que no va a ningún lado. Kovacic recupera. Se va muy fácil tanto de Caicedo como Denso Fernández. Que entre los dos costaron más de 200 millones. Y Kovacic se fue del Chelsea por creo que 30-25. Ironías de la vida. Ellos dos no lo pueden parar. Fofana se queda tieso. Se queda así para defender la jugada de Mateo Kovacic. Que insisto. Recupera bien el croata. Conduce bien la marca de la casa de Kovacic. Y luego hace un buen remate donde también Robert Sánchez creo que pueda hacer más. Y a partir de aquí el Chelsea ve que todos los esfuerzos de hacer un buen partido y buenos minutos contra el Manchester City fueron en vano. Siguen los cambios. Kukure ya acaba calambrado. Parece que no es nada del otro mundo. Dentro de Renato Vega. Un fichaje que trajeron del Basilea como otros 400 jugadores que trajo el Chelsea este verano. Que yo pensé que iban a vender o a ceder a un random. Y me mares que le están dando minutos como lateral izquierdo. A expensas de lo que pasa con Ben Chilwell. Y aquí vamos con dos chismes express. Tanto Chilwell como Sterling están fuera del proyecto del Chelsea. Y se les busca salida en lo que queda de mercado. Parece que el entorno de Chilwell acepta esta decisión y está buscando ya equipo. Pero el que se puso mamón fue Sterling. Ambos se quedaron fuera de la convocatoria. Insisto en que Chilwell no le hizo de pedo porque tiene asumido que se tiene que ir. Pero el que sí sacó hasta un comunicado fue el entorno de Sterling. Argumentando que aún tiene contrato por los próximos tres años. Y que básicamente no entienden por qué Maresca lo está tratando así. Que él está comprometido. Que regresó antes de sus vacaciones para poder tener una buena temporada. Y que no entiende por qué ahora se toman estas decisiones en su contra. Le preguntaron a Maresca y dijo que fue una decisión técnica. Es decir, traducido también para todos que lo entiendan. Que Todd Boyle le dijo déjalo fuera porque hay que venderlo. Porque cobra muchísimo. 300.000 libras semanales. El que más cobra de toda la plantilla. Con estas dos bajas que se tienen que cerrar en el mercado de fichajes. El Chelsea también tiene que complementarlas con otras salidas de 25.000 jugadores que tienen en la plantilla. Creo que van a seguir fichando. Mínimo un delantero centro. Porque con Nico Jackson y Mark Guido esta temporada se va a hacer larguísima. Para los de Maresca y compañía. Creo que se tienen que quedar con que compitieron bien contra el Manchester City. Porque ganarles ya es otro asunto. Porque no lo hacen desde hace siete partidos. De hecho la última vez que le ganaron fue la final de Champions League. Con gol de Havertz. Y si no estoy mal de ese equipo solo queda Rhys James. Kepa que lo quieren largar. Chalova. Chilwell que también se quiere ir. Y Chalova también lo quieren largar. Y quedará alguno más. Pero todos los demás son nuevos. Ahí estaba un Kovacic que tuvo un buen partido más allá del gol. Creo que no va a ser el reemplazo de Rodrik. Creo que el City por el otro lado se tiene que quedar. Aunque sigue siendo un equipo bastante efectivo. Cuando tiene poca pelota. O cuando no tiene todas las ocasiones que le gustaría en un partido normal. Pero esto con Rodrik tiene que mejorar bastante. Foden de inicio. Kevin de Brunen con más partidos. Haaland con un poquito más de puntería. Porque en la segunda que tiene creo que es un mal remate. Va a mejorar bastante el Manchester City. Y volverá a competir por la Premier. Y tú volverás a dejarle un buen like para que yo lo vea. Y tu comentario de este partido. También suscribirte a este canal. Con ese botón sote rojo que dice suscribirte. Porque así que crees que pasa. Pues te suscribes wey. También le puedes dar aquí. También te puedes suscribir desde acá. O activar sobre todo la campanita. Para que no te pierdas ninguno de los videos que se usan en el canal. Como estos dos que están apareciendo acá. El último que se subió. Y algún aleatorio que estoy seguro que te va a gustar. Por mi parte es todo. Que viva Romeo Lavia. Y nos vemos en el próximo video.